Me di cuenta a tiempo de lo que pasaba Vi lo tóxico que se pudo sentir Cuando nuestras almas se encontraban Uno de los dos fallaba y a la vez pude concluir Que no, todo dura para siempre Que la vida sigue y que la tengo que vivir Me di cuenta que yo no fallé Y que a la hora del tema quise ir y nunca más volver Ahora está dolía Porque me dejó y yo me puse al día Le pasó la desconfuelta, confundía Creí yo que iba a robar, ¿quién lo diría? Ahora está dolía, ahora está dolía Porque me dijo y yo me puse al día Le pasó la desconfuelta, confundía Que yo que le iba a robar, ¿quién lo diría? Ahora está dolía, ahora está dolía Diciendo que soy el amor de su vida Pura mentira, pura mentira En su vida el amor equivale Seguida cartera, cartera joya Y un hombre que la lastima Yo te he quitado Yo te he quitado lo que tenía Pero no te importa Pero no te importó, no lo veía Pero no te importó, no lo veía Ya, 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 ya Ahora está dolía Porque me dejó y yo me puse al día Le pasó la desconfuelta, confundía Cree yo que le iba a robar Cree yo que le iba a robar, ¿quién lo diría? Ahora está dolía, ahora está dolía Porque me dejó y yo me puse al día Le pasó la desconfuelta